Desde que lanzó el i3, BMW consiguió romper ese cliché de que los coches eléctricos son aburridos de conducir. La electricidad no es una tecnología para nada desconocida en BMW. La firma bávara lleva 10 años dibujando sonrisas en la cara de aquellos conductores que han decidido optar por uno de sus modelos. Ojo, hace una década sólo estaba disponible el i3, un vehículo que eso sí, rompió esquemas, rompió moldes en lo que a divertimentos se refiere, porque para mí era el primer coche 100% eléctrico realmente divertido de conducir. No te digo si tuviste la oportunidad de conducir además el i3S. Un sistema de propulsión trasera unido a un chasis revolucionario realizado en fibra de carbono consiguieron encumbrar a la marca en este apartado, en este segmento. Pues bien, ahora una década después, la firma de Múnich tiene un porfolio de productos amplísimo, en el que, ojo, uno de los primeros en llegar fue este ix3, pero no este que tengo aquí a mi lado, sino uno que apareció hace tres añitos aproximadamente. Este que tengo aquí junto a mí es la actualización de aquel modelo aprovechando la nueva generación de los ix3 y ix4. Un modelo que hoy os vamos a analizar en profundidad en el periódico de la energía, canal al que espero que estés, como siempre, suscrito. Y con la campanita activa, ¿para qué? Pues para recibir las notificaciones de vídeos, como este que comenzamos ya mismo con el ix3 actualizado. Aprovechando la nueva generación del ix3, BMW decidió implantar los principales cambios de esta entrega en la versión eléctrica. Unos cambios que se centran en... El primero, la inclusión del acabado M Sport, que le dota de un look mucho más deportivo, gracias entre otros a la adopción de nuevos paragolpes delanteros mucho más agresivos y robustos, faldones laterales también más prominentes o incluso juegos de llantas de alación en exclusiva mucho más atractivos. Segundo, los faros mucho más estilizados y además ahora con la opción de equipar la tecnología Laser LED como los de nuestra unidad, que dan un ad de luz nocturno espectacular, de hecho convierte en la noche en día. Sin salir de los grupos ópticos, los traseros también estilizan su figura, son mucho más elegantes y además adoptan lógicamente también la tecnología LED. Y el tercero y ya común al resto de BMW ix3 son los diferentes motivos en azul, que son los que nos permiten diferenciar a esta versión 100% eléctrica del resto de motorizaciones de combustión. También encontramos elementos diferenciadores como puedan ser una calandra completamente carenada con el logo i en la parte izquierda y sobre todo un difusor trasero específico que eso sí cambia en esta versión M Sport y que lógicamente carece de tubos de escape. Como es evidente, las dimensiones no varían respecto a cualquier otro ix3 y este ix3 mantiene los 4,73 metros de largo por 1,89 de ancho y 1,66 de alto, por lo que es un rival directo tanto de los Audi Q4 como Mercedes-Benz CQE Sub, Ford Mustang, Mackie, Ioniq 5, Kia EV6 o claro está el Tesla Model E. A todo ello hay que añadir que el x3 es el primer BMW que ofrece todas las alternativas de propulsión disponibles, con versiones de gasolina, diésel, híbridas enchufables y lógicamente esta 100% eléctrica. Con todo y como ya te hemos comentado, esta versión cero emisiones busca ser lo más eficiente posible, para lo cual ha mejorado su aerodinámica en un 15%, logrando así un CX de solo 0.29. En el interior resulta ya incluso llamativa la disposición del salpicadero en lo que a digitalización se refiere, porque este ix3 es previo a la nueva generación de modelos i o ix y en este caso no podemos montar la pantalla BMW Curve Display. Sin embargo, eso no quiere decir que la digitalización esté un paso por detrás, ya que con esta actualización se ha mejorado en aspectos como la conectividad. Mantenemos un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas que ofrece múltiples visualizaciones, sobre todo en función del programa de conducción escogido. Además, tenemos en la parte derecha la posibilidad de elegir varios menús para tener la máxima información posible. Este monitor se secunda de otro central en disposición flotante de 12,3 pulgadas que ofrece toda la información relativa al vehículo y que ha mejorado en funciones de conectividad. Lógicamente, ofrece sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Y dentro de los propios menús del sistema eléctrico podemos contar, pues algunos, o tener algunos disponibles, como puedan ser los datos del viaje, los indicadores deportivos, el análisis de estilo de la conducción y lógicamente también el flujo de la energía. Además, podemos también planificar la carga y definir un objetivo de la misma para tener el 100%, el 80%, el 30%, el porcentaje que tú quieras de la batería. Y además, también podemos, en lo que asistentes a la conducción se refiere, porque se ha mejorado mucho en este aspecto, activar o desactivar los que nosotros queramos a través de este comando. Además, hay un detalle que me ha gustado mucho y es que los mandos de la climatización están fuera de la propia pantalla y eso nos mejora a la hora de conducir. Y para no distraernos, lógicamente tenemos el asistente vocal que responde al comando de ¡Hey BMW! ¡Tengo frío! Y poder así interactuar de una manera mucho más lógica con el propio vehículo. Por calidad, este iX3 es un BMW de pleno y cuenta con las mismas opciones de personalización que el resto de la gama. Los materiales escogidos son mullidos y la presencia general, sobre todo en este acabado M Sport, es muy alta. A destacar los asientos tapizados en cuero o los diferentes motivos azules que también están presentes para diferenciarle del resto de modelos de combustión. Para mejor la experiencia sonora, te recomendamos el sistema de sonido Harman Kardon. Si nos ceñimos a la habitabilidad, no hay cambios respecto a cualquier otro iX3 y esta versión eléctrica, gracias a sus 2,86 metros de distancia entre ejes, es apta para dar cabida a dos adultos de más de 1,80. El hueco para las piernas es amplísimo, como veis, así como para la cabeza incluso si montas el techo solar. Además, los respaldos se pueden reclinar en varias posiciones para mejorar el confort de a bordo, el mismo que está presente gracias a la climatización posterior o a las tomas de USB de tipo C. Por último, una de las ventajas de este iX3 es que la capacidad del maletero se mantiene casi intacta frente a sus hermanos de combustión. Cifra 510 litros, que son 40 menos que el resto, pero ofrece igualmente un hueco regular y muy cuadrado. Posee además un práctico hueco para dejar los cables de carga y si se requiere más espacio, se pueden abatir los respaldos traseros en una proporción 40-20-40 para obtener un volumen total de 1.560 litros. En marcha es donde encontramos una de las grandes características de este iX3, porque estrena la quinta generación del sistema eléctrico, una quinta generación que ya hemos visto en otros modelos de BMW, como pueden ser el i4. La principal peculiaridad de este sistema es que en un mismo bloque tenemos tanto el motor como la transmisión, lo que nos permite ahorrar espacio, peso y sobre todo tener una configuración de propulsión trasera, que es una de las grandes virtudes de este coche y que también hemos visto en otros hermanos eléctricos de la gama, como precisamente puede ser el i4 o incluso ese iX. Tenemos un rendimiento de 286 caballos, con un par máximo de 400 Nm, que nos permiten acelerar de 0 a 100 en 6,8 segundos y alcanzar una velocidad punta de unos 200 km por hora. Pero lo que os digo, la sensación general de este coche es la de tener un vehículo bastante ágil. Cierto es que superamos las 2 toneladas, de hecho ciframos 2.246 kg, mientras que el resto de X3 no supera los 1.800 kg. Eso merma ligeramente esa agilidad propia de BMW, ese toque deportivo, porque tenemos un poco más de tosquedad a la hora de realizar cambios de apoyo y sobre todo vemos que el coche tiende a subvirar un poquito más, que se va ligeramente de morro. Pero BMW ha sabido compensar ese extra de peso con una buena puesta a punto del chasis. Además, las baterías nos permiten rebajar el centro de gravedad y la suspensión trabaja perfectamente. El reparto de pesos también es prácticamente perfecto, casi 50-50 entre ambos ejes. Y eso nos permite tener un coche con una dirección muy precisa también, con una suspensión, como os digo, muy confortable, que puede ser adaptativa en función del programa de conducción que escojamos, del que ahora os hablaré, y sobre todo con un tacto del freno que incluso es real. Un freno que por cierto tiene dos opciones de retención. La normal, en la que circulas cuando arrancas el vehículo, y si seleccionas la palanca hacia el lado izquierdo, estarías en el modo B, que te permite realizar una conducción de un solo pedal. De hecho, las luces de freno se conectan. Y hablando de programas de conducción, pues tenemos los conocidos dentro de BMW, como son el Eco Pro, para una conducción más eficiente, el Comfort, para una conducción más equilibrada, y el Sport, que nos permite tener ese reglaje dinámico. Y además, traernos con nosotros a Hans Zimmer, porque ya sabéis que si equipáis el sistema Iconic Sounds, que en este X3 eléctrico cuesta unos 315 euros, podemos tener una banda sonora compuesta por este gran compositor. Y además, nos permite, bueno, pues es una mezcla entre un coche de combustión y una nave espacial. Pero la verdad es que está muy bien resuelta, todo hecho sea de paso. Pero estamos en un eléctrico, y aquí hay que hablar de eficiencia, y sobre todo de autonomía, porque equipa una batería de 80 kilovatios hora de capacidad bruta, de los cuales útiles son 74. Y eso nos permite homologar una autonomía, según BMW, de unos 480 kilómetros, a razón de 18,8 kilovatios hora a los 100 de consumo. Pues os tengo que decir que yo llevo 18 kilovatios de media consumidos en esta prueba, y en cambio, no he sido capaz de realizar más de 390 kilómetros, que es una muy buena cifra, pero que se queda todavía corta en función del homologado. Lo bueno, que puedo cargar este coche en tomas de corriente continua de 150 kilovatios, teniendo el 80% desde el cero en 30 minutos. En corriente alterna, 11 kilovatios de carga máxima, lo cual en 7 horas y media nos va a permitir tener ese 100%. Y como os decía, cuando estábamos en el interior, tenemos un amplísimo elenco de asistentes a la conducción, desde el aviso por colisión frontal, el aviso de salida de carril, el control de crucero adaptativo, bueno, todo lo que os podáis imaginar para tener una conducción semiautónoma de nivel 2, que es una de las grandes también virtudes de este nuevo iX3. Pues llegamos al final de esta prueba con un modelo que se encargó de abrir la puerta a esa segunda generación de vehículos eléctricos dentro de la firma Bávara, sobre todo tras el revolucionario lanzamiento del i3 hace más de una década. Pues bien, con este iX3 BMW no solo consigue tener en un mismo modelo todos los sistemas de propulsión disponibles actualmente, gasolina, diésel, hibridación enchufable y, lógicamente, como te hemos dicho, este iX3. Un vehículo que a mí me ha gustado, me ha gustado bastante, no solo por ese diseño gracias a esta actualización, no solo por esa deportividad con el acabado M Sport, sino por ese tacto también ligeramente más dinámico que algunos de sus principales competidores, aunque eso sí, siempre hay que tener en cuenta ese exceso de peso que ofrece esta versión eléctrica. También me ha gustado, lógicamente, por ese sistema de propulsión trasera que le a ese punto de divertimento que no tienen otros coches eléctricos. Pero, claro, también hablamos de cosas ligeramente negativas, como puede ser una autonomía que no ha acabado de ser real del todo, pese a incluso tener un consumo inferior. Y aquí, claro, está el precio, porque la tarifa es, lógicamente, la correspondiente a un BMW y a un BMW eléctrico. Este iX3 parte de los 74.400 euros de serie, pero a poco que empieces a sumar todas las opciones disponibles en esta unidad, te vas a ir prácticamente a los 100.000 euros. ¿Merece la pena? Bueno, por rendimiento creo que sí, pero a lo mejor por este acabado M Sport te lo puedes ahorrar. A mí me gusta bastante, también he de decírtelo. Dicho esto, como siempre, quiero ser yo quien te lea a ti, aquí abajo, que te ha parecido este iX3. ¿Te lo comprarías por delante de cualquier otra alternativa 100% eléctrica o preferirías seguir con una versión que tenga un motor de combustión? Ojo, te recuerdo, mantiene hibridación enchufable. Pues eso es lo que quiero leerte aquí abajo en comentarios y espero que una vez hayas comentado lo que te plazca, le hayas dado a like si te ha gustado lo que te he contado y que, lógicamente, te hayas suscrito a nuestro canal y activado la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. Cuídate, hasta la próxima.